Salmo 117 Alabad a Yahweh, naciones todas, pueblos todos, alabadlo, porque sobre nosotros ha engrandecido su misericordia. Así es, al enviar a Yahushua se engrandeció como el poderoso misericordioso, porque sobre nosotros ha engrandecido su misericordia, y la fidelidad de Yahweh es para siempre. Aleluya. Porque sobre nosotros ha engrandecido su misericordia, como Yahushua, se engrandece sobre todos, merece alabanza, está en los cielos a la derecha del Padre. Sobre nosotros se engrandeció su misericordia, como lo vimos ahora, porque no sobre el ejen vivirá el hombre, sino sobre la palabra de Yahweh vivirá el hombre. Sobre nosotros ha engrandecido su misericordia. Y la fidelidad, el último, porque es el testigo fiel, el que a través de la verdad, emet, se convierte en amán, recuerdan, fiel. Entonces, viene la verdad para que pueda venir el testigo fiel. Vino a dejar una espada para que el último la agarre y mate al enemigo. ¿Está claro? Entonces, y la fidelidad de Yahweh es para siempre. Viene el último a dejar lo eterno, después de que la misericordia se engrandeció hace dos mil años. Y por eso, aleluya, alabado sea Yahweh. ¡Ahora mí me ayuda! ¡Ahora mí me ayuda!